Siempre me meto en problemas porque quiero ayudar a las mujeres a que seamos mejores, más felices, chicos. Yo he pasado por todo. Y un día me dije así, tipo Jane Fonda, yo no puedo. Es que yo lo que quiero es que la mujer se libere de tanto show. Que la mujer no siga casada con un hombre que no quiere. Las mujeres somos muy arrechas, Luis. Las mujeres trabajamos. Nos levantamos a la sed, dígame la venezolana. Entonces, ¿qué es que hay un hombre que te mantenga a quién? Esta sí es la verdad de Mimilazo. Ya disponible. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.